Vamos a ver, función logarítmica, por ejemplo, logaritmo en base 3 de X, Juan de Dior, ¿qué te dije que tienes que hacer? Hacer la opuesta, o sea, la inversa, ¿qué? ¿Quién ha comido versa hoy? La inversa de una función. ¿La inversa? ¿Qué pasa? Es que ya me ha sonado, que me lo han dicho antes. Es que hay comido versa, digo, a lo gusto. Entonces, para representar esta función, a ver, siempre nos he puesto a inspirar. Algunos serán mejor, otros peores. Malo no enfermo. Me da un noveno, un tercio, uno, tres, nueve, ¿vale? Y ahora, lo que tengo que hacer es dibujar el logaritmo y darle la vuelta. ¿Vale? Mis compañeros todavía estudiando por los exámenes y yo aquí. Entonces, ¿qué hago? Ellos amargaos, estudiando, yo... Es lo que tiene. Venga. Si represento el logaritmo, un noveno, que es 0,1, vale menos 2. Un tercio menos uno es esto. Uno cero, tres uno, nueve dos. Y la otra, ¿cómo es? Menos dos, un noveno. Menos uno, un tercio. El tanga. Venga. Gracias.